No va a tener muchas más oportunidades como esta. Si tanto le gusta el jueguito de los celos y hacerme planteos, entonces ahora está a la altura. Ya le dije que no estoy aquí ni por celos, ni por marcar territorio, ni por nada de todo esto que está diciendo. Mi único motivo para estar aquí es Miguel de Molina. Tan valiente que era antes cuando la comprometí, era yo. ¿Por qué me vas a hacerme estos planteos y este jueguito? ¿Por qué no va y le dice a Francesca lo que siente por mí? Bueno, no quiero seguir hablando. Hablemos luego, por favor. ¿Por qué? ¿Hablemos ahora? ¿Qué pasa? ¿Se va a levantar y se va a escapar como una doncella atribulada? ¿Qué está hablando? ¿Qué está haciendo Lucía? No la reconozco. ¿Qué pasa? ¿Se acostumbra a verme agachar la cabeza mientras digo lo que pienso con vergüenza? ¿Mientras usted juega al hombre libre y me hace sentir incómoda? Eso ya no sucede más. ¿De qué habla? De todas esas veces que apareció usted en mi casa, que apareció nadando cuando estaba mi madre al lado, que apareció en mi cuarto cuando estaba mi marido en la casa, de todas esas veces hablo. Usted jugó al catalán pícaro y no me dio las consecuencias. Y ese fue su gran error, ¿sabés? Porque era toda esa osadía al estalla en la cara. Ahora la criollita pícara soy yo. Vamos, Juliánz. Decida ahora o calle para siempre. ¿Qué hablaban? De decisiones por tomar. Qué misteriosos. Bueno, traje whisky para todos. ¿Quién quiere? Yo. Bien. ¿Bruno? Está bien. Te robó un cigarro. Gracias. Por favor. Muchas gracias. Gracias. Te vemos. Salud. Salud. Sí, es verdad, somos gente moderna. Usted sabe que en estos años escuché esa frase mil veces, pero es la primera vez que me la tomo en serio. Es que son modernos, de verdad. Yo jamás vi una pareja que tenga un hijo y esté separada y se permita salir juntos con, bueno, con su compañía, ¿no? Igual la compañía no soy. Soy la esposa y la futura esposa. Las dos cosas al mismo tiempo. Muy bien. Entonces, brindemos por eso. Creo que mi próximo artículo será sobre ustedes. No, no. No hace falta, no somos tan, tan especiales. Somos el fruto de nuestra época. Son tiempos convulsionados, marcados por las guerras, por los cambios políticos, y las relaciones siguen el pulso vertiginoso de estos tiempos. ¿Sabe qué? Yo no creo que sea un tema de época. Porque si pienso en mí, por ejemplo, más que moderna, yo creo que soy valiente, me atrevo a seguir mis deseos. Y creo que eso tiene mucho más valor que ser moderno. Porque, digo, lo que es moderno hoy, mañana, puede ser antiguo o retrógrado. En cambio, el que es valiente hoy, lo es siempre. ¿Y el que es cobarde? Ay, no, no, esa gente no me hable. Por favor, qué pena, qué calamidad de los cobardes. ¿Y cómo se puede saber claramente quién es el valiente y quién es el cobarde? ¿A qué te referís? No estaría entendiendo. Para mí el cobarde y el valiente se notan a la lengua. No, no, no sé. A veces la valentía se confunde con la temeridad, con la locura, con la inconsciencia de medir el daño y el riesgo. En cambio, el valiente, además de arrojo, es consciente de sus actos. Espere, espere, porque ¿cuánto tiempo necesita una persona para medir el alcance de sus actos? Porque si una persona se toma días hasta dar un salto, yo creo que más que previsora, es miedosa, es cobarde. Tiene bastante jabón, como decimos acá, ¿no? ¿Conoces la expresión, Bruno, tener jabón? Sí, 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 la conozco, la conozco, sí. Pero no me parece para nada indigno tener jabón si se trata de una situación como esa, de saltar al vacío, de saltar a ciegas. Además, aquí no estamos solos, Lucía, no, no lo estamos. Y muchas veces esos supuestos actos de valentía arrastran a otras personas. Y luego aparece otra palabra, una palabra nueva. Responsabilidad. Ah, salud. Bueno, me parece que ya corrió bastante whisky sobre esta mesa. Sí, sí. Y es hora de irnos para casa. ¿Habéis venido en coche? Sí. No, no, no. Entonces, ¿sí o no? No, 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 no. ¿Quieren venir con nosotros? No, no hace falta, gracias. Gracias. Insisto, vengan con nosotros. No, no, estamos bien. Gracias. Estamos diciendo que no. Vamos a casa. Muy bien. Gracias por todo. Gracias. Gracias. A ustedes. Siempre manda a mi mujer. Vamos. Sí, sí, sí. ¿Usted? Muy bien. ¿No terminamos el whisky? Las has visto, ¿no? Se piensa que está dirigiendo el New York Times y ella con estos humos, este orgullo que tiene, no me parece nada raro que se lleven tan bien. Son dos presuntuosos. Bueno, Bruno, tampoco es para tanto. Tienen cosas en común nada más. No, no, no les gusta apabonearse con todo eso que saben y que les gusta. Todo el rato hablan de cosas profundas, les gusta mostrarse inteligentes, intelectuales, citando libros que nadie conoce y al final ya uno no sabe de qué coño están hablando. Sí, sí, yo también me he perdido un poco. Pero no de la charla que tuvieron ellos dos, sino de la charla que empezaste a tener vos con Lucía. ¿De qué hablas? Digo, esa discusión que tuvieron sobre ser valiente o cobarde. No sé, no entendí. Pusieron a discutir y me quedé completamente afuera, pero me parece que lo que pasó es que te cayó un poco mal y a mí me pareció bastante simpático. ¿Sí? Sí. Sí me pareció guapo, divertido, inteligente. Ojalá que les vaya bien juntos. ¿Juntos? Bueno, nadie ha dicho que estén de novios. Bueno, pero... Yo creo que han ido a tomar algo como amigos y ya está. Yo no veo que pase nada entre ellos. Yo sí. Sí, sí, los vi contentos, divirtiéndose. Aparte, Lucía es joven, no digo que se tenga que ir a casar, pero puede probar con él, pueden irse a vivir juntos. Hoy en día hay mucha gente que está haciendo eso. ¿Ah, sí? Sí. Yo no conozco a nadie. ¿No? ¿Y nosotros? Nosotros no estamos casados formalmente con papeles y vivimos juntos. Ni somos felices. ¿No te gustaría que Lucía sea feliz? Es la madre de tu hijo. Que esté bien con alguien, que cuando Pedro vaya a la casa de su madre haya un buen hombre, un hombre inteligente, que la cuide, que la quiera. ¿Qué preferirías? Tú y tu imaginación, ¿eh? Apenas es el jefe y tú ya estás pensando y hablando de otro padre para Pedro. No. No, Bruno. Perdón. No quise decir eso. Sé que vos sos el único padre de Pedro. Digo que me parece que es bueno que luciaste con un buen hombre. Para tu hijo, para todos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Están mis hijas poniendo. ¿Pero cuántas hijas tienes? Sé que solamente tenía un niño. No. De mi madre y mi hermana, pero mi hijo también. Ese sí lo tengo. Ese es el niño. ¿Sabe una cosa? Quiero decirle que estoy completamente fascinado con la relación que tiene usted con el padre de su hijo. No, no, no. Y con la novia. La verdad es que no deja de sorprenderme. Por favor, de lo último que quiero hablar ahora, de padre de mi hijo. Por favor. ¿Y de qué quiere hablar? De cosas más mundanas. Pero, Francesca, por favor, ¿cómo va a vivir con un hombre que acaba de conocer? Bueno, pero uno tiene 24 años. Es una chica joven. Ojalá. ¿No querés que esté bien la madre de tu hijo con alguien bien? Después de todo lo que pasó, la casaron con un mafioso, la torturaron. Sufrió un montón. Ojalá, ojalá esté con alguien que la haga bien en algún momento. Si yo no digo lo contrario, claro que sí. ¿Y entonces? Yo estoy diciendo que la vi bien. Que la vi por primera vez con alguien que tienen cosas en común. Que se divierten, que hablan los mismos temas. Que ya sea escritora, acaba de sacar un libro. Él es redactor. Por favor, me parece que puede estar muy bien que estén juntos. ¿Qué pasa? Nada. Está todo bien. Ana, ¿algo te pasa? Te conozco. Acabo de ver a Manuel besándose con pirucha. ¿Qué? Perdóname, Bruno, voy a hablar con Ana. Viajar, por ejemplo. ¿Para escribir un libro? Sí. Sí, para ver el mundo también. Para estar panza arriba en una ciudad que no conozco. Empezar el día en una ciudad sin saber cómo va a terminar mi noche. ¿Con quién? Porque todos hablan de ser madre y... Es algo verdaderamente increíble. Es hermoso. ¿Pero sabe lo que daría por ser... Yo sola? Por un rato. Bien. Sin hijos. Sin expareja. Sin nadie. Lucía. Solamente. Bueno, entonces... ¿Qué desea usted sin yo? No, digo... Usted sin mí. ¿Qué? ¿Usted sin usted? No, digo que no se dice usted sin yo. Se dice usted sin... Sin mí. ¿No? Sí. Sí, creo que... Se dice usted sin... Disculpe un... Un momento. Sí. Perdón. Diga. Bruno. Quería decirle que se iba a volver a acusarme de cobarde. Me gustaría decirle que cuando le ofrecí hacerme cargo de los gastos de la enfermedad de su padre, a usted no le dio seguridad. Y siguió prefiriendo Cerreira. ¿Usted me llama a esta hora para hablar de esto? No, no, no. Es que si me va a llamar cobarde, también me gustaría que tomara nota de que cuando pasó lo del accidente de Lidia, usted prefirió creerle a un hombre mafioso en vez de a mí. Que ya tenía sobradas pruebas de ser un asesino. Y usted y yo nos estábamos mudando para empezar una nueva vida. ¿Qué me viene con esta historia vieja ahora? Haga ese cargo de su cobardía como corresponde. ¿Cuándo no me he hecho cargo yo de las cosas, Lucía? Ahora, por ejemplo. Haga ese cargo y sea valiente, Bruno. Yo estoy haciendo lo que tengo que hacer y lo estoy haciendo con Francesca. Estoy siendo valiente porque hay que ser valiente para ser buena persona. ¿Y usted es valiente con este hombre que acaba de conocer, Lucía? Bueno, lo que me faltaba. Discúlpeme, era mi... Es un tema de mi hijo que estamos... Perdón. Sí, no, no, no. No hay problema, no se preocupe por mí. La seguimos mañana en el periódico. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Bien. Bueno. Eh... Ah, perdón, no. Sí. Eh... Sí. Luego acompaño. Mejor. Permiso. ¿Sabes qué pasa? Es que tenés que aprender a tomar. Si querés, después te acompañamos, nos vamos de copa y te enseñamos a tomar. Claro, Bruno. Es que tienes que estar hidratado, pero no puedes mezclar, Bruno. ¿Entiendes? Justo tú me lo vas a decir, Aldo. No tengo que recordar todos tus momentos de borrachera. No, 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 pero yo era un borracho, hecho y derecho. Vos no tenés pasta de borracho, mirá el cuerpo que tenés. ¿Qué tal? Buen día, muchachos. Hola, Paco. Disculpen, pero no lo vieron a Malek. No. ¿Ahora qué no? Estoy preocupado. Siento que le pasó algo, o que Facundo o Alí le hicieron algo. Capaz que están en algún bar rompiendo sillas. No, no creo. Además, no me hubiese dejado en banda. Bueno, si saben algo, me avisan. ¿Qué pasa, Paco? Bueno, pará, entonces, el plan funcionó. Basualdo está muerto, ¿no? Brindo por eso. No, pero no es algo para celebrar, muchachos. ¿Cómo que no? Era el perro de trauma. Era el que fajaba a las chicas cada vez que se querían escapar. A mí me patoteaba cada vez que quería entrar al Varsovia. ¿Sabés lo que hacía? Las bajaba del barco, las fajaba, cada vez que las metían en el Palestino, y las chicas no sabían dónde estaban. Él estuvo en todos los remates, así que no me da ninguna culpa. Brindo por eso. ¿Otra vez? Sí, Juan. Ahora vengo, muchachos. Lucía. No esperaba verla aquí. Pero qué bien encontrarla, porque quería disculparme. Mi comportamiento de anoche fue pésimo. Sí, yo no me parte mucho mejor que usted. No, yo he sido grosero, maleducado. Debe ser el whisky, no, nunca lo bebo. Me dejó... Veo que reabre la librería. Me da mucho gusto. No, no creo. No. Vine a buscar unos libros. Estoy haciendo una investigación sobre los divorcios para el diario. Muy bien. Me alegra tanto que por fin haya encontrado su trabajo ideal. Lucía. Me muero de vergüenza. Lo de anoche, lo de todos estos días... No, 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 no tiene sentido que nos mueramos de vergüenza. Eso, los que hicimos esas pavadas también somos nosotros. Y si dijimos un montón de cosas bajo los efectos del whisky, que las pensamos. No, no, que va. Yo no pienso que usted sea temeraria, que haga las cosas sin pensar en el daño que puedan provocar. Yo sé que usted tampoco piensa que soy un cobarde. No, yo sí lo pienso. Yo sí pienso que usted es un cobarde. Creo que, de hecho, nuestra historia está repleta de momentos de cobardía. Creo que yo fui cobarde cuando tuve que ser valiente y luego usted lo fue. Yo no fui lo suficientemente inteligente para darme cuenta con ver a las cosas y luego usted no supo cuándo decirme la verdad. Nos amamos muchísimo, pero es tiempo. Y creo que por más que nos hablemos y nos peleemos y nos digamos un montón de cosas, creo que hay que admitir que nuestra historia de amor se terminó. Usted y yo antes hubiésemos estado desesperados esperando el momento para estar juntos. Pero creo que hay que admitir que esa Lucía y ese Bruno ya no existen más. Hay que admitir que nuestra historia de amor se termina. ¿No? Adiós, Bruno. Adiós. ¿Lo hace sonar como una despedida? Tenemos a Pedro. Nos vamos a seguir viendo. Es una despedida. Creo que nosotros no vamos a estar más juntos y es momento de aceptarlo. Bruno, ¿qué pasa? Hace rato que no veo movimiento y me inquieta. Ferreira no se va a quedar de brazos cruzados. Ya logró ir al loquero para evitar ir a la cárcel, pero yo lo conozco y sé que no se va a quedar ahí. Tenemos que lograr que lo metan preso, porque desde el loquero le será fácil para seguir manejando todo. Bueno, Bruno, bueno, pero no podemos con todo. Tenemos que ir de a poco. De verdad, tenemos el plan de Raquel que está funcionando bastante bien. Tenemos que meter preso a Morel, después a Torcuato. Vamos una cosa por vez. Sí, sí, ya lo sé. Ya lo sé. Además tenemos nuestras vidas. Vos tenés tu hijo, tenemos nuestros amigos, estamos nosotros. Supuestamente vos y yo nos íbamos a casar, ¿o no? Sí, sí, pero antes de avanzar con esto, quiero decirte algo. ¿Qué pasa? Que tienes razón, tienes razón. Tú no estás ni loca ni ves fantasmas, es cierto. Me puse celoso de Lucía. Sí, me comporté como un niño con ella. Por favor, Lucía, vaya a almorzar, que ya fueron todos. ¿Está todo bien? No, no está todo bien. Yo quiero pedirle disculpas por lo de anoche. Fue bochornoso. Usted no tiene nada por qué disculparse. Claro que sí. Nosotros teníamos planeado una cita hermosa. En el medio apareció Bruno, apareció el whisky, se tornó todo muy raro. Yo tenía planeado otra cosa para nosotros. Está claro que ustedes tienen cuentas pendientes. Sí, sí, no, no le voy a negar que mi relación con Bruno no está del todo cerrada. Bien, pero no se preocupe por mí. Yo sé perfectamente cuándo tengo que dar un paso al costado. Sí, pero yo no quiero que usted dé un paso al costado. No quiero que mi vida quede frenada en esa historia que no pudo ser. Quiero avanzar. No quiero perderme de nada. ¿Y qué quiere decir? Te lo reconozco, Francesca. Además tú me lo has pedido mil veces, que no te oculte nada. Y es así. Tienes razón, es lo justo. Sí, sentí celos de Lucía. Y no me siento nada orgulloso de lo que hice. Y lo que pasó me sirvió para darme cuenta de que era hora de darle un corte real y verdadero a todo esto. Que no quiero más ataduras ni compromisos. Basta de culpas. Quiero estudiar, quiero trabajar, quiero vivir, quiero amar. Sí, Pedro nos unirá para siempre. Pero nosotros como pareja ya está. Terminó, ya pasó. Ya está. Está bien. Así que, bueno, después de decirte todo esto, hablemos de nuestro casamiento. Pongamos fecha. La fecha que tú quieras será buena para mí. Bueno, cuente conmigo para eso. Digo, cuente conmigo para vivir. Sí. Y no quiero quedarme con las ganas de nada. ¿Qué quiere decir? 10 de noviembre. ¿Te gusta? Esa va a ser la fecha de todos nuestros aniversarios. Así que acordate y agendate el 10 de noviembre de 1990, porque es la fecha de nuestras bodas de oro. No quiero decir, quiero hacer. Quiero darle ese beso que nos íbamos a dar anoche y no nos vimos. Ahora, abrazando tu dolor, resistiendo aquí contigo. Ahora, como a Dios, como testigo. Yo ya se lo dije, jefe. Ya se lo dije. Yo ya no trabajo para usted. ¿Te das cuenta de lo que me acabas de decir, jefe? Hay cosas que no cambian. Vas a ser siempre mi empleado y yo tu jefe. Y tu hijo invertido. Vas a hacer lo que te pido. Y si no lo haces, tu niño va a morir empalado. ¿Qué tendría que hacer? Aprovechar la cercanía que tenés con Aldo y con Bruno. Voy a acercarles todo lo que tengo preparado. Ahora llegó el momento de mi venganza. El primero en la lista va a ser Aldo. Lo voy a destruir. Lo quiero ver llorar sangre. Voy a destruir todo lo que ama. Lo quiero ver arrancarse los ojos. Y luego en la lista estará mi mujer. Esa malnacida con aire de princesa. Esa llena que en mi yo me traicionó. Quiero que conozca el dolor. El poder purificador del fuego. Y por último, el postre. Mi gran venganza a Bruno Salvato. Así que una cita el 10 de noviembre de 1990. Sí. ¿No sería mejor ser primero la de las bodas de plata en 1965? ¿Qué te parezco? Muy ambiciosa. Mirá que yo tengo corda para rato, ¿eh? Ahora sí llegó el momento de Bruno Bardero en el infierno. Qué lindo tenerte conmigo, hombre. Cómo te extrañé. ¿Viste la cantidad de proyectos, de cosas lindas? Vas a ser mis ojos, mis manos, el brazo ejecutor de mi venganza. Bienvenido a casa. Música 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 Música